El postor con su rebaño al desmontar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Mamucando sus quejas con su flautín del carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo ¡El flautín! ¡El postor! ¡A la ría canta así! ¡El pastor lo lleva de vuelta pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas ¡El flautín! ¡El postor! ¡El pastor lo lleva de vuelta pues el sol se está ocultando su rebaño ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!